Compañero, buenas tardes, aquí su abidor, Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín, ¿cómo estás? Bien, Víctor, mira, aquí estamos. Gran parda, la famosísima parda, ¿cómo estás? Bien, Víctor, mira, aquí pasando ya esta cortada que nos vieron, que nos habían dado, pero ya primeramente Dios, yo creo que ya ahora para las fiestas de octubre en Guadalajara, a lo mejor ya vamos a estar bien, Víctor. ¿Esa fue la primera cortada que han dado en tu vida? No, si me han cortado, pero cortaditas leves, Víctor, así, algo que digamos del otro mundo, no, 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 esta sí fue algo más crítico, pues. ¿Te chingó tendones? Sí, me fregó tres tendones y todo, pero ahí va, ahí va la mano, parece que no, yo sí, yo pensaba que no me iba a contestar porque estaba muy fregada, pero ya no que cabe, ya va, ahí va, ahí va, Víctor. ¿Cómo fue la cortada? Pues a lo mejor descuido de uno, no sabe uno, le hace uno con veces confianza o no, no sé, a veces sales de tu casa, no sales como va debe de ir, ¿cómo no? ¿Pero fue un gallo herido? Sí, ya gallo, ya es más, ya. ¿En tus manos? En mis manos y la pelea ya para darse. El gallo estaba desalado, yo traté de quebrarle el ala izquierda y se me enrosca y me tira y ahí es donde me corta, es una cosa increíble. Porque a veces yo me cuido mucho de las, es lo que yo me cuido más diario, de los gallos, de las una herida o algo y en la que menos esperé fue la que me fregó. Porque nunca meto las manos, sino más por meter, estoy bien seguro de lo que voy a hacer. Sí, siempre has visto que... Son cosas del destino que nos tienen en este camino, ahorita. Si puedo, hay una persona que no conozco la parada, que no creo que hay una persona que no lo conozca, la verdad, porque tiene más de... ¿cuántos años tienes jugando? Soltando, tengo ya en la... empecé yo muy chico, empecé como de 18, 19 años en la... Como todo, de abajo se empieza y ya en la primera división tengo como unos 30 años. ¿A los 18 años empezaste? Empecé a soltar, sí. ¿Cuándo fue tu primera vez que soltaste? Solté en Valle Guadalupe, me acuerdo, en un palenque, contra el convento de San Luis Potosí, en un partido de aquí de San Juan, contra el convento, contra don Alberto Castro. Esta fue mi primera soltada, todavía me acuerdo bien, en Valle Guadalupe, allí fue mi primera soltada. ¿Ellos jugaban con mi abuelo muchos en contra? En contra, sí, don Alberto Castro jugaba mucho contra ellos. En esa empresa era... en ese tiempo era este... de Tío Caltiche, este señor Mario... ¿cómo se llamaba? Mariano Cuevas. Ok. Don Mariano Cuevas. ¿Ya no juegan en el convento de San Luis Potosí? Buenas, sí. ¿Ya no juegan? Ya no juegan, un partido muy bueno en aquellos años, de lo mejor que había. Entonces, tú empezaste a los 18 años, ¿a cuánto tiempo te subiste al primer nivel? Pues ya quisieras, Víctor, yo sí, como a los 5 o 6 años, ya andaba ya en la primera, luego luego. ¿Cuál fue tu primer partido que disfrutaste? En la primera división, el perfume, en Jalos, en Jalos Totitlán. A mi amigo Leo Segura. A Leo Segura, cuando él empecé, cuando jugaba a los giros de jumper. Si no saben esa historia de Leo Segura, Leo Segura jugaba peleas de... ¿Qué te gusta? Pues no tengo idea. No tengo idea, pero... No, dile, dile, ¿cuál fue la más cara que tuviste? Pues no, de 20, 30 millones, o sea, lo que le arrimara. ¿En dólares, en este tiempo, más de un millón de dólares, no? No, creo que sí, no creo que sí. O sea, apenas un millón de dólares jugaba contra Rafa Ureña. Contra Rafa Ureña, se agarraba allí contra Armando. Armando Valencia. Contra Don Armando. Contra La Troca. Contra La Troca, contra ellos, ahí jugaban, cuando venían los de Tijuana, el Pollo, todos ellos. Los Beltrán, ¿te acuerdas? Los Beltrán acá de Ciudad Juárez. ¿Y no se jugaba en el tiempo crédito? ¿Era puro cash? Allí, sí. Pues muy poca la gente. Yo pienso que no, tienes que llegar a depositar a la oficina para poderte soltar dinero. Costales, ¿eh? Costales, depositaba la gente. Y salía con sus costales otra vez para atrás, que ganaba. ¿Tú le gustaste a Leo Segura? A Leo Segura, yo duré mucho tiempo con él, yo duré como unos 4 o 5 años, me traía para donde quiera. No jugaba a muchos lugares, no le gustaba, era muy especial al señor. Sí. Pero un Carlos era de sus carnavales de todos los años, dos o tres fechas jugaba. Él le compraba mucho gas a Jumper, ¿no? A Jumper jugaba mucho, le gustaban mucho los gallos giros de Jumper a él, le encantaba. Era el último amigo de lo que era como un hijo de Jumper. Sí, como un hijo de Jumper. Lo mejor que jugaba a Jumper era él y después le escogía a don Alfredo Rodríguez Lili. Pero primero... Ah, primero escogía a Leo Segura. Pero primero, Leo Segura. Y ya seguía... ¿Y no a Lili? Y yo ya seguía a Lili. ¿Te acogió una vez contra Rafa Oreña o no? Contra Rafa Oreña no, fíjate. A lo mejor que sí, Víctor, pues en aquel tiempo no se acuerda uno de mucho, pero yo pienso que se estaba más donde había jugado. Entonces, ¿tuviste algún tiempo con él? Sí, con Leo Segura, sí, duré como unos cinco años, Víctor. ¿Y cómo te abrieron las puertas a primer nivel? Una vez, fíjate, yo le soltaba aquí a los ranchos y por el medio de Paco Atilano, un muchacho de aquí de Encarnación de Díaz, que andaba con Leo. Era pastor, era el pastor él y el guacamayo, los dos. El guacamayo. Eran unos pastores. Y yo le soltaba al papá de él y ya me jalaron ahí, no sé, no sé, creo que les gustó cómo trabajé. Ya después un día, cada año me llevaban para todos lados. Y lo bonito de entrar a primer nivel, seas pastor o sorteador, que ya cuando te ven con partido de primer nivel, ya es un brinco para que demás partidos... Sí, claro que sí, Víctor, yo pienso que también, yo pastor fui muy poco, yo casi pastor no, no, no. No, no, pero tú como entraste ya a primer nivel en sorteador, te dio chance de entrar con otros partidos, como Beto Pardini con este... Con don Pardini, con Hermosillo. Con Hermosillo. Con Pedro. Con Pedro Pardini. Él entró ahí con Pedro y le abrió las puertas para entrar con más partidos. Ah, ándale, sí, porque yo empecé con el perfume allí y ahí me miró Don Carlos, desde la Blanquita una vez, ahí me miró. Carlos, buen día. Ahí me miró y de ahí ya me puse a dejarlo ver luego luego, me hablaba y ahí empecé. Y después me dijo que me quedara estar ya con él definitivamente. Claro que soltando el primero al del perfume, pero definitivamente con Don Carlos nomás jugando. ¿Y de Don Carlos, con quién te fuiste? No, ya cuando andaba con Don Carlos, trabajaba con muchos, trabajé mucho con Palma Grande también. ¿Con Cano? No, no, ya tenía trabajo muy ya, bueno, no es porque diga, pero ya en mi casa ya no me la asistía, ya me la asistía más fuera, diario, diario, para uno y para otro me traían. ¿Y tu esposa cómo le tomaba eso? De primero, sí, esa batalla, bueno, de primero cuando nos casamos duramos porque duramos como tres años para encarar a familia, en día entrábamos juntos, pero ya nos encaramos familia, ya fue un día, son los problemas y que ya ve a las mujeres que no quieren que, pues no sé, se imaginan cosas, pero lo bueno es que ella anduvo conmigo mucho tiempo, me miraba cómo era yo y no, 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 ahí vamos bien. ¿Sie fue así calmado? Nos teníamos confianza, sí. ¿Un saludo a tu esposa? Ah, sí, claro que sí, a mi esposa y a mis hijos. ¿Y a la novia no? No, pues no tengo, para mi esposa y para mis hijos, un saludo, claro que sí. Este, entonces, ¿y ahí te vio las puertas para andar con Carlos Buendía, ya con Cano? Sí, con Cano, no, pues teníamos tiempo para Michoacán, yo soltaba mucho para allá, mucho, 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 soltaba para aquel lado. Y para la gente que no sabe, para ti, ¿qué fue la época de oro? ¿O por qué fue la época de oro? Pues la época de oro, yo pienso, Víctor, fue en aquellos tiempos, como que te dijeran, como en el 89, 90, fueron los tiempos buenos en aquel tiempo, antes del 2000, cuando se venía, pues, del 2000 y tanto, todavía fueron buenos, pues no sé, Víctor, la gente era, en pocas palabras, muy propinera, daba hasta miedo los propines que le daban a uno. En ese tiempo, te voy a decir una cosa, nunca les cobraba a uno, ellos. Lo que querían. Ellos te daban más de lo que deberían haber ganado. Pero también juegan peladas de millones de dólares. Era mucho lo que jugaban también, no jugaban lo que ahorita. Yo veo que ahorita dicen que juegan y que juegan no, antes, yo pienso que se jugaba mucho, en dos, tres peladas se jugaba lo que se jugaba, no en toda una noche ahora. ¿A qué ahorita? Ahorita, en la época que estamos ahorita. ¿Y cuál fue la primera más gana que te dieron? Pues no, sí, 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 me acuerdo una vez, allá, Demetrio, un señor de Michoacán, todavía me gustó, estoy viviendo, una vez, porque llegué tarde, me acuerdo, que en una jugada, me dijo, tenga, para que llegue temprano, me regaló un carro, un carro nuevecito, no me acuerdo qué marca era, pero un carro así nuevecito, me abradió, Demetrio. Estábamos yo y el señor, este, Fernando Hinojosa, con él, y así dijo, mire, no quiero que me venga llegando tarde, por favor, tenga, ahí está, me lo quiero, ya lo puntual. Un gran marquillo, ¿qué te dio? No me acuerdo, un carro, un carro, un carro, bueno, un carro, bueno, aquello nos usaban en ese tiempo. ¿Y ganaron ese día? Sí, ganamos ese día, pues por eso me lo dio, si no, 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 no me hubiera dado nada. Me hubiera dado, sí, sí, ya te digo. ¿Y tú, pero nunca has sido postador, tú, da? Pues yo no, Víctor, fíjate, yo sí juego, hay que, poquito, pero nunca, sí, nunca he tenido. Pero en tus gallos, ¿qué? Tres mil, cinco mil. Ándale, cuando juego mis recitos de cinco, de diez, de veinte, ahí sí, juego tres, cuatro mil, cinco mil en una peleyita. No, 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 no ha sido jugador yo. ¿Pero nunca ha sido así que vas con Daniel de Carboneras y juegas una playa de cincuenta? No, a veces cuando me gusta ha sido algo, le digo, ay, patrona, voy veinte a la ventaja con usted, o algo así, pero no, 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 pero casi lo más, no sé que una pura vez le he dicho que juegue, así que me lleve casi, no, no, no juego yo. Cuando alguien de los pastores ahí jugamos diez, quince mil a la ventaja, pero no, no. ¿Entre todos? Sí, no, no somos jugadores. ¿Por qué? Pues no, 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 es una cosa que a mí no me llama la atención. Pues a veces, Víctor, te voy a decir, que te paguen diez mil y los pierdes apostando, pues qué humor de ir a trabajar. Es mejor tráetelos para tu casa y no. Dicía un señor, había un señor de México que no me acuerdo cómo se llamaba el partido, ni la persona de México, que tenía bodegas en Mercado de Abastos en México. Aún se lo conociste, que jugaba mucha, mucha lana. Y decía que lo que ellos lo hicieron, millonarios, porque antes era multimillonario. Ah, no, pues antes, aquel partido, también le solté un tiempo, también me acuerdo de aquel partido que se llamaba Melchorro Campo, de México, le soltaba Pepequillo, y después también yo le solté un rato soltando, lo me he mostrado. ¿Y cuánta gente has visto que se ha acabado toda su fortuna en Nueva York? Uy, Vito, no, gente, cientos de gente. Aparte de mí. No, 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 los decíamos de don José Macías, el del toro, que no lo acababan jugando ni día y noche, porque era muy rico. ¿De qué tenía dinero él? Que tenía restaurantes en Estados Unidos, pero que era una cosa muy exagerada. Ah, de cara de esas, el toro. El de Atlanta, Jordia. El que estaba ahí en Guadalajara. En Guadalajara, en Zapotlanejo. Hace tiempo le soltaba a la gringa ese señor. ¿Y también lo acabaron? Y lo dejaron, me lo miré en las gradas jugando pelas de 100 pesos, una cosa increíble. ¿Rudo? El rudo, otro. El rudo. El rudo era un señor que te jugaba, se llegó a sentar contra Fidel Castro a jugar poker. Sí. Y luego te jugaba, te fue todo tanto que... Que está lloviendo. Que está lloviendo en tantas horas. O sea, te pega una mosca en todo tiempo. Sí. Que van a la autoridad y estaba paro, no necesitaría paro o no la... También, no estaba con puños de monedas, estaba para arriba, qué número era, qué sabe qué, estaba loco. Jugaba mucho el rudo. También que... Don Julián se llamaba. Don Julián, rudo. También quedó en la calle también. También quedó en la calle. Don este otro aquí de La Chona, que decíamos, este Gerardo Huerta, también que decían, ¿qué te acuerdas? Este, licenciado Corona Blake. También, no. El señor Corona Blake era una persona que era dueño de medio orgullo, un pueblo acá para el lado de la costa. Y también terminó en un cuarto... Pues sí, también terminó. Dando lástimas. Pues sí, no, es que esto de los gallos, a lo mejor, Víctor, nosotros, que como tú, que trabajas, que vendes tus navajas, especial muy buena tu navaja, que te vende tus accesorios, pues, sobrevivemos de esto, nosotros que somos trabajadores, pero pues jugando, está caramba solo los patrones. Porque uno, como trabajador, no puede jugar. Eso se lo decían a los... Fíjate que una de las personas que yo digo que son más listos en cuestión de galleros, y los admiro mucho, es a ti, Bombón, y Changoleón, Oscar Rubio. Oscar, Oscar, sí. Oscar Rubio, mi saludo para Oscar Rubio, es un muerto, dame el cabrón. Trae la misma camiseta de hace 20 años, pero el cabrón agarra un millón de pesos de aquí y va a comprar otros lotes. Su familia, ellos y su familia bien vestidas, van a buenas escuelas, bien atados, pero a este cabrón lo ves y casi le quiere dar una moneda al cabrón, pero bien fina persona y peso que agarra, peso que lo invierte. Igual contigo, igual que Bombón. Pues lo que pasa, Víctor, que trabaja uno para la familia y como dices tú, a la familia, pues hay que tener lo mejor que puede uno, pues para ellos trabaja uno. ¿Verdad? Para eso es lo que... Yo creo que te da un balance, yo digo que a la gente que le va bien a los gallos, cuando tiene un balance que primero la familia, primero Dios, luego la familia y luego los gallos. Los gallos, claro que sí, porque de ellos vivemos. Yo de primera, pues las mujeres no quieren que salgan a trabajar, porque todo eso, pero ya cuando ven que, como ahorita que ya se ve que se escasen los trabajos, es cuando ven que está, que no es lo mismo que cuando, que te dije yo, cuando está uno en su mero apogea o uno que era otro nivel de jugadas ahorita. Sí. Es cuando miraban que había dinero para todo y ahorita ven que ya es muy diferente. Y todavía, fíjate que yo te voy a clavar una cosa, yo jugué un derby en hace, va a ser dos años en este julio. Fíjate que pasó. Usted contiene una pelea en Nío Guanajuato. En León, sí. En la feria del verano. En la feria del verano, sí, sí me acuerdo. Y dije, me lo mentó el hijo de la chingada del pincho gallo y luego fui, vi el video y no me lo mentó en eso todo a tiempo y yo saltaste tarde. Ya saltaste tarde y tú pensaste que te lo había aventado. Dije, ay, te cago un hijo de la chingada. Y no lo estaba viendo el gallo. No, porque sí vi el video, vi el video y dije, este hijo de la chingada me lo mentó y dije, ah, el pendejo soy yo. Te quedaste con el gallo en las manos. Te quedaste con el gallo en las manos. Con el gallo en las manos, sí. Este momento se lo gané, pero muy dura la pelea. Faltaban dos minutos para las tablas, ¿sabes qué? Acá me ve, mi gallo brincó. Sí, sí me acuerdo de esa pelea. Y además, te llevaste al derby ese día. ¿Venga, le debes ese día? Te llevaste al derby. Lo canté antes. Lo cantaste antes. Lo traías casi limpio al gallo, no sé cómo le dio la moral también al mío que te lo cortó. No, porque los gallos se hizo ámbito. Muchos dicen que no costiene de suerte. Yo pienso que también los gallos se suercan. ¿Tú qué quieres? ¿Crees que es suerte? Pues yo pienso que de todo no. ¿Por qué veces un gallo tira 20 veces no le hace nada y le falta un tiro para morir y si ese tiro te mata? ¿Crees que es la suerte? Pues yo sí, yo pienso que yo también que todo debe de concluir en el juego, ¿verdad que sí? Estar de buenas. Porque hay rachas que se te vienen que ganas mucho, ¿verdad que sí? A ver, las rachas, las famosas rachas. ¿Crees que las rachas son rachas o crees que el partido se recogió bien? A lo mejor, es donde te digo que yo pienso que también ahí continúa la suerte. Porque hay partidos que yo cuando empecé con Daniel, el de las carboneras, y una vez ganamos 18 ventajas al hilo. Y después ya no podíamos, ganábamos una y perdíamos 3, 4. Pero en un año ganó como 60 compromisos o 70 compromisos y ganó, pierdió 4, 5. 5 nomás, pero así al hilo contaditas, una vez fueron 18 ventajas al hilo. ¿Y ese año cuántas ventajas ganaron? Y ya después no, ganábamos 2, perdíamos 3 y luego otra vez se nos venía que otra vez ganábamos más, pero bonita, bonita fue esa racha que se nos vino una vez. Y ya después ganábamos y perdíamos como todo, pero sí, es un partido que la verdad sí es ganador. Porque a mí dijo Daniel que una vez ganó 70 ventajas y perdió como 5, 6. Algo así, sí, sí, muchos más ganadores. ¿Fue racha de buena suerte o fue racha porque hizo las cosas bien y compró los gallos adecuados y el gringo también tenía los lotes especiales y sacaba poquitos animales? Pues todo cuenta, Víctor, mira que yo ve y antes miraba yo a los gallos de nosotros nos peleaban mucho muy bien o será que también ahora los contrarios también ya están en otro nivel de gallos. Ya mejoraron también. Es que también nosotros tenemos buenos gallos y a lo mejor ellos tienen un nivel más bajo y ahorita ya no, ya se emparejaron todos donde tú vayas. Ahora otra cosa, antes llegabas a una pelea, a nueve peleas y no te echaban una sil, casi una sil, mirabas. Y ahorita es mucho sil, ¿sí me entiendes? Y a nosotros, a las carboneras son los que nos hacen daño, los asiles. ¿Te gustan los asiles así? La verdad, la verdad, para mí no me gusta. ¿Por qué? Por su modo de pelear o no sé, nos creemos nosotros, jugábamos otro nivel de gallos antes que no eran asiles, gallos muy... Cuando dices otro nivel, más castudos los... Los navajeros, yo pienso que es más castudo toda la vida vacía. Y eran unas peleas, ¿te acuerdas? Antes de espectáculo y de gallo muy bonito, que te volaban metro y medio, dos metros, unas peleiones que se miraban, unas peleas muy buenas. Te daba gusto velas y ahorita ya sueltan los gallos y ya navajeros y asiles tienes que soltarlos ahí. Duran dos, tres minutos para agarrarlos, tres, cuatro pruebas ya vas a agarrarlos. Imagínate ahorita, tú sueltas un navajero, el otro te suelta una sil, ahorita que estamos en la pluma y que el otro levantes la sil porque es mansito y tú con tu navajero que si es cabrón, ¿qué vas a hacer con el gallo? ¿Verdad que es cierto? Y antes no, eran navajeros los dos, los sillábamos y a pelear, al tope. ¿Y te gustaba más así? Así era más. Era mucho mejor. ¿Y te cortó el gallo? Y me cortó, y en las manos, y me corté solo, en las manos. En tus manos. Y en mi mano, solo me registró y me recorté solo, todo el tiempo. Yo creo que Butch fue que cambió ese estilo, ¿no? También yo pienso, sí, también. De ahí empezaron, Butch fue que empezó con el topis, que no lo que no, y todavía, todavía al fin, no quiere ni que se los atoques, porque también yo le he soltado al señor, ni que se los mojes, ni que en las cortas a veces batallas. Ni que le queme la ala, nada, ni que lo chilles. Aunque traiga su ala quebrada, ande como ande, tienes que soltarlo como él dice ahí. Butch es muy, es muy terco en sus pensamientos, es muy bueno, pero es muy terco. Pues, y la verdad, también cómo nos ganó ventajas ese hombre, nos trajo locos a todos, a todos, a todos. Ese año, el primer año, a Parral, a Cázar, en los traía locos. A todos, sí. A ustedes también. A mí me tocó jugar muchas pegas contra ellos, y la verdad, mi respeto es para el señor. Nos daba unas cortadas que la gente no la creía. Nomás porque Cascabeles se hicieron amigos, nunca le jugó Cascabeles. Nunca jugaban entre ellos, pero el viejo cuando se enrachó, es más, no había partido que se le quedara parado. Sí, cierto. Así era. Y ahorita es al revés, no puede ganar, batalla mucho, no sé qué pasaría, que te estamos platicando, a lo mejor eran los gallos. ¿Pero es racha? ¿Es mala suerte? Pues ahí yo pienso, Víctor, que él en ese tiempo tenía un nivel de gallos muy bueno. Mira, yo vi un video bien chingón. Hablaban de, estaban hablando de un, de un, un jugador de tenis, profesional, pero estaba en el número 600 de no sé, de mil jugadores. ¿De cuántos habría? ¿Cuántos habría? Cambió de 600 al número, aquí en 600 ganaba 250 mil dólares al año en premios. Se fue al número 3, ganaba 5 mil millones de dólares al año, de puro premio, aparte de lo que le dan en Nike y todo eso. Y luego se brincó a primer nivel y se brincó a 25 mil dólares por año. Porcentaje en, en, en puntos ganados, cuando era el número 600, era el 49% de puntos ganados. claro. Como un 5 o 4. Ándale, ándale. ¿Cuántos crees que subió de 600 al número 3? No tengo idea, subió a 53%, nomás 4 puntos. es lo que te estoy diciendo. Y de ir, de tercer lugar, a primer lugar, se fue a 55%, 6 puntos arriba de como estaba antes. Entonces, yo pienso que cada vez que tú haces algo correcto de los gallos, también te da, claro que sí. te da un puntito arriba. Claro que sí. Ahora, es muy diferente hacer un error contra carboneras a hacer un error en un derby más chico. Claro que sí, todo cuenta, sí, los errores, los errores se pagan. No quiere decir que en un derby de mil pesos no te puede matar un gallo de mil pesos, porque a mí me ha pasado. Que me ha tocado a mí un partido de, 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 de otro nivel, que es de tercera. Y me mata como rana. No es de primera, sí, sí. Ahora, también hay pastores en niveles más abajos que son buenos pastores, pero no tienen la oportunidad de que les den trabajo en la primera división. Y son los más dedicados al gallo. Son bien dedicados. Más dedicados. El nivel de abajo, la verdad, tienen sus gallitos y los ponen bien. O sea, porque, mira, para una persona que juega un derby de, ponle que de diez mil pesos. Promedio, un sueldo bueno, bueno, son dos mil quinientos de la semana. Eso es lo que ganan a la semana ellos. Tienen que trabajar un mes completo. Un mes. Sin darle chivo a su vieja. Para jugar un derby de diez mil pesos. casi, casi cuidan a ese gallo como si fuera. Como fuera y son pastores dedicados a lo que van a hacer. Dedicados. Y ya, hay pastores, bueno, tú te das cuenta, Víctor, que te cuidan cincuenta, cincuenta gallos. ¿Qué les haces a cincuenta gallos para moverlos? Y nomás los corren, nomás los estás cambiando de lugar. De lugar, cuando mucho. Y no alcanzas en todo el día para andar como parro y para abajo. Ellos sí los mueven. Con ellos. Los sienten, los masajean. Como debe de ser. Pero te digo, pues también la primera división traen gallos muy buenos también. Eso cuenta mucho. Por eso también hay gallos. Tú sabes que el gallo fino no ocupa tanto, Víctor. ¿Para ti cuál es la diferencia entre el primer nivel y el segundo tercer nivel? Pues, ¿cómo te dijera, Víctor? Pues la primera es primera de todos modos. Ni se ve a qué horas matan. ¿Te has fijado? Y el gallo de abajo tira mucho y dura para cortar. Yo he visto peleadas más rápidas en tercer nivel y segundo que en primer nivel. ¿En la primera? Sí. Pero lo que tiene el primer nivel que... Daniel, ¿cuántos gallos tiene? Pues no tengo idea, pero pienso que si hay de tener un señor de unos mil quinientos a dos mil gallos para ir a más o menos. Si no solamente en la Europa tiene mil y tantos gallos. Mil y tantos. Cuatro mil cinco gallos tiene. Esos tiene. Cuando yo vengo con él una semana entera anduve con todas galleras, tiene como cinco mil gallos. Cascabelet también tiene como dos mil gallos. Don Memo Máines tres mil, cuatro mil gallos. También. Entonces, es muy diferente. Yo pienso que la única diferencia entre el primer nivel y los demás niveles es ese dinero. Ese dinero, claro que sí. Porque tienes más dinero para tener más gallos. Para tener más gallos. Se te enferma una gallera, usa la otra gallera. Claro. No quiere un pastor, usa el otro pastor. No quiere un soltador, por eso otro soltador. como otro soltador. Es como ahorita, Daniel, andamos como, nos andamos ahí tres soltando ahí. Andamos a un muchacho que es del pájaro, uno de México, un muchacho, muy buen muchacho. Un machito alto, ¿verdad? Un buen muchacho, bueno, también. El giro, un saludo para ti, me dijeron que también fue muy bueno, también. Ha mejorado mucho. Y ya andamos ahí los tres, pero volvemos a lo mismo, pues si a uno no puede, entra el otro, el otro, el otro, y él se presta para eso. ¿Y cuántos compresas contra la clásica? Ya sé que la clásica es equipan contra el Líbano y ustedes contra Cascabeles. Pues no, ya llevamos muchos compromisos, ya está, la verdad, ya hasta se ve está mal, que ya, nomás nosotros y nosotros y nosotros. Es que tiene una cosa, Daniel Salón que le juega, Daniel, y este, no, no lo juega, porque son los amigos, pero le juega Daniel y este, a Cángel, el comprador. Son los únicos que juegan los compromisos. Y ya, sí, y ya pues, en las octerolas, pues ya todos contra todos, pero sí, los compromisos casi nomás, ya fíjate, en todo, muy estudios, es un clásico, Cascabeles, Carboneras. ¿Y quién ganó este año? Y Magdalena y Quinta Fernanda. ¿Y Quinta Fernanda? Y Quinta Fernanda, también, ya aparecen los... ¿Y Líbano y Quilpan? Y Quilpan también. No entiendo cómo está, no habrá partidos, pero si hay, lo que pasa, como dices tú. ¿Y cómo salieron ustedes? Pues ya que se hacen los compromisos, sí hemos ganado más a Cascabeles en los compromisos. ¿Este año? Este año, pero en los dervies todos se los lleva Cascabeles, los dervies de diario no dominan los dervies. ¿En qué está eso? ¿En qué está eso? ¿En qué está eso? En los dervies, es raro el dervies que le ganemos nosotros a él. Todos los dervies se los llevan a ellos. Y en los compromisos al revés, le ganamos nosotros más compromisos a él. ¿Porque jugaron aquí en Silado hace poquito? Acabamos de jugar en Silado el otro día, le ganamos cuatro, tres y dos tablas y unas peleitas malitas, la verdad, no crees que peleen espectacular. ¿Por ambos lados? Por los dos lados, peleando malos los gallos, peleando malos. Se ganó porque se iba a ganar, pero peleando malos los dos, por los dos lados. ¿Te echaron a ellos? ¿Te echaron de Lindellos? No, echaron a ellos puros asiles. Por nosotros los llevó Brian, amarillos y kilos estaba echando. Y sí, ganaban malos, ganaron los kilos, más se que echó cuatro kilos y los cuatro ganaron, son los que ganaron las ventajas. ¿Quieres de Larry Romero? Sí, ¿Quieres de Larry, son los que ganaron las ventajas. ¿Te gusta el malo de Larry o te gusta el malo de Jim Batia? Antes me gustaban mal los Batia y ahorita no. Estás al revés ahorita. Ahorita los que ganan son los Larry. A mí también. A mí, tengo una cosa, a mí me voy a tener en polémica, pero a mí los Jim Batia no me gustan. Antes eran muy buenos cuando empezamos nosotros, mucho muy buenos. ¿Qué pasaría? No sé qué pasaría con el señor. Se te da cuenta que si antes eran un 90, ahorita no son un 60 los Batia. Y antes eran unos muy buenos gallos. ¿Y los Larry Romero van a la vez? ¿Y van para arriba? Van para arriba. Yo con más los veo, entre más, los giros son unas máquinas de matar a ellos. Los giros patamarías. Son unas máquinas de matar. Pelean como asil, pelean como navajeros. El día que tú me echaste fue un giro patamarías. Un giro patamarías. Pelean como asil, como navajero, como les salga el contrario. Los enseña Brian muy bien a pelear. Sí, cierto. Sí, cierto. Eso, güey. ¿Eres aquí de Lagos? Yo soy aquí de San Juan de los Lagos, aquí donde estamos aquí. Víctor, mira, aquí este es mi palenquito. ¿Cómo lo ves, Víctor? Está muy bonito el palenquito, de primera, ¿eh? Aquí, ¿haces jugadas crió pollos, crió poquitos, unos 400, querido, ¿eh? ¿Cómo los está dando los pollos? O sea, 3,000 pesos los está dando. 3,000 pesos. Sí. ¿Qué familias usas? Pues casi estoy en un saco de bate amarillos y saco giros del arre y todavía tengo unas sangres muy viejas de Don Carlos, de La Blanquita, unos álbanes. Álbanes. Álbanes de Cantarell, todavía hay guardado esas sangres mucho, me la he conservado, ¿eh? Él juega mucho, unos cantarellos morados, ¿eh? Cantarellos jugábamos, unos álbanes. Todavía le he guardado mucho. Y unos braids que jugaba de La Blanquita también antes. También todos los tengo. ¿Los giros? Los giros de David. ¿Y cementales vendes? Sí, todavía ya hay. Sí, a veces saco unos puros y ya los vendemos. Pero, pero pues, yo recomiendo mejor encargar un cemental donde debe de ser. O sea, como queda, pues pollo se los vende uno, ¿sí me entiendes? Pero por los cementales ya sabemos que son tantos gallos buenos. A través de los pollos, entonces. Los pollos, sí, el pollo para que sea cruzado ya. ¿Qué opinas en cruzar entre las manos? ¿Nunca los haces? Nunca lo ha hecho. Yo pues ya cuando voy a sacar puro yo, le saco al padre si quiero del gallo con la hija o de las madres con un pollo con un hijo. ¿Y tienes puro navajero? Puro navajero, yo he visto ni un asil. ¿No te gusta? No un asil. Tengo un asil que me regaló Robert allí y le he sacado poquitos, la verdad. Y sí los deja buenos, pero no sé qué tiene. Fíjate, el contrario, te regaló un gallo. Y fíjate, me regaló, pues somos amigos. Yo una vez fui... Yo mi respeto es para Robert, somos amigos de todos, todos ellos. Todos Cascabeles, todos Bombón, Somos unos, somos unos... Estos de los gallos, Víctor, debemos ser como un equipo, todos, porque todos vivemos de aquí. Todos tenemos que estar unidos, verdad, que sin no andar con envidia, ni andar con pleitos, ni nada. Todos somos amigos. Yo vi una vez un cómico que jugaron ahí con Cáceres, que era un 4-4, una tabla. Ajá. Y dos, 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 así, que se agarraron, y los dos bien bonitos, y jalándose, y bien finos los dos, y practicando como si fuera mi partido después de la pelea, como si, o sea, como amigos. De eso es totalmente amigo. Tanto Dani como los de Cascabeles, y, y, que bien finos los gallos, y practicando como amigos. Sí, así es esto, es un juego de amigos, pues sí. Para buscar enemigos, vete a una cantina peleada, ahí es donde hay enemigos. Este, ¿qué te prefieres? ¿Acasta o el corte? El corte. El corte, claro. A veces traes gallos muy finos, que aguantan putazos, pero si no, si no cortan. El corte es para mí, el corte es el de Cascabeles. Y en genética, ¿te gusta más el corte o la casta? ¿Tú estás hablando del corte en cuestión de cuidar? De cuidar. Pero en genética, ¿qué te gusta, el coste o casta? Pues las dos cosas tienen que tener el gallo, Vitor. ¿Y de tu gallo, ¿cuál tiene más casta? De mis gallos, de los que yo creo, los giros, los giros, los giros, los giros sí me gustan. Yo los estoy cruzando, unos giros de Larry contra gallinas Brady, están siendo muy buenos. ¿Y así los juegas o son para semental? No, ya he cruzado los juegos, ya cuando caigo los saca semental. ¿Y tu guarda los más cortadores? Los giros. ¿También? Los giros. ¿El más casta y más corte? Más giro, los giro. ¿Ha sido el problema que te cobran los gallos? Vitor, eso es como a todos los gallos, yo pienso. A todos, el que no crie, el que no sabe de gallos, no le corre, no sé en qué estará, a veces porque va al mal, porque cualquier cosa. ¿Tambajero que no se le despunte la návaca? Volvemos a lo mismo. Yo pienso que a toda la gente le corren los gallos. Yo he visto unos gallos muy de primera, tenía un gallo Don Carlos muy de primera que lo habíamos jugado tres o cuatro veces, ganaba de robo y el día que lo cortaron se hizo chiquito y sacó la cara y es un super gallo que decíamos que no podíamos creerla, se lo llevó hasta Don Carlos que no le había gustado ese gallo porque había hecho esa acción y lo revisaron. No quiso y tan raro que se compuso el gallo y después peleaba y ganaba y ese ya no quiso pelear. Yo ayer hice un comentario y este, yo juego unos asiles de Don Memo. Ajá. Bien castudos, pero castudos. Ajá. Pero ahora de vaciarlos y eso me pasa con todos los asiles, también con el club, porque yo vacío mucho mi animal. Se hacían chiquitos, pero ya con la navaja aguantaban, aguantaban. Aguantaban para adentro. Y aguantaban, aguantaban, pero a la hora de vaciarlos se hacían chiquitos y no nomás con lo de Don Memo, también con todos los asiles que yo juego. Ajá. Porque yo los vacío un chingo, pero tipo Brian Corcoran. Sí. Este, y no, si llevo 10 animales, dos no me aguantan y si hacen chiquitos ya los llevo a la casa y los trago otra vez y ya me aguantan. Y te aguantan. No sé qué. Pero bien castudos, o sea, esos de Don Memo, bien castudos, castudos, castudos. Pues fíjate que yo para eso de la pastorea, sí la verdad, yo he sido malito para eso. Yo no voy pastor. Yo veo lo que hacen los pastores y eso es cuando ando aprendiendo nomás. Yo he dedicado mi trabajo a soltar y soltar y soltar y soltar. Y crea, poquito crea. Y crea, soltar y crea. Pero pues más mi trabajo ha sido soltar y soltar. ¿Nunca has cuidado a ellos? Muy pocas veces cuide, contaba Don Carlos, me mandaba a ellos a cuidar, la verdad, y pues no, a nadie perdía, no, no, no. Y es más, malito. Te voy a decir otra franca, ni me gustaba, se me decía muy duro. Para mí la chinga dura son los pastores también. Y que son siete de la semana. Son bien duros para ellos, y la verdad, uno llega en dos, tres horas y acabó su trabajo y vámonos, y ellos no. Ellos todavía... Y ellos tienen que levantar a las seis de la mañana. Y yo todavía, uno se va y ellos andan recogiendo sus cosas y todo, y yo soy muy amante de eso, andanles ayudando todavía, me gusta a veces. ¿Sí he visto esa parte? Me gusta a mí eso. Acabamos las peleas y andan a ayudarles o algo, los pastores. Daniel, bien. Daniel es muy buena persona con ellos, se llevan muy bien. ¿Tiene a Chuchu y Valle también le ayudan? Valle, les puntenos, Valle y Chuchu, sí, sí, tú les puntenos. ¿Tanto como Valle, el 22-23 y aquí mi amigo La Parda van a estar el día 22? De ellos a todos. ¿Tú juegas el 23, ¿verdad? Sí, el 23. Entonces va a estar el 22 y parte de la mañana 23. También este Valle igual, el 22-23, primera vez que hace entrevista y primera vez que va a estar en un curso mi amigo La Parda. Muchas gracias por este favor. No, ya sabes, Víctor, yo superlamente yo. ¿Qué ves tú? ¿Qué cualidad viste? ¿Buscas un semental? Pues yo, mira, Víctor, he comprado sementales, a los gabachos les encarga un gallo y no sé. Yo lo que le veo es un gallo que me gusta como juega y X cosa y yo se lo agarro para semental. Lo veo que me gusta como pelea, como la forma de su cuerpo, del gallo. Ah, este lo voy a echar para gallinas. Y sí, sí, me ha tocado. ¿Y gallinas? Sí, me ligan. Y ya las gallinas, sí, esas sí las traigo de allá. Sí, ya le he comprado a Vati, a gallinas, a Barry, a Brian también le he comprado. ¿Cómo es que vas a comprar? ¿Te las regalas Daniel? Bueno, como sea, me las regalas. La verdad sí me las ha regalado Daniel, pero sí traigo gallinas. Sí, sí, traigo gallinas. ¿Uso incubadora? Sí, la uso, la uso, pero ya las últimas me gusta sacar más con gallinas. Lo primero se hago con incubadora. Y ahorita con gallinas. Y después con gallinas, lo que se pueda sacar. ¿Cuál es tu curso favorita ahorita? Los giros que te digo. Los giros. ¿Juegas pollos? Pues casi no juego yo, yo juego muy poco, pero no me gusta jugar pollos, a mí no, me gusta que se hagan gallos. Mínimo que a mí de pluma, gallo macho. Tenga veintitantos meses. ¿Y prefieres jugar un gallo de dos años o tres años? No, de tres años. ¿Sigue tu diferencia? Sí, cómo no. Más inteligencia, más fuerte, más dura su carne de él, y más para pelear. Más para pelear, no gira tanto los tiros. ¿Ahorita estás con Daniel, ¿verdad? Con Daniel, ya, estamos ya casi a punto de retirarnos, estamos ahí con Daniel. ¿Para como Pepequillo, quien se retiró? ¿A qué edad se retiró de Pepequillo? Pepequillo se retiró como, hablo 75 años. Yo fui a su homenaje de él, fue en Pachuca, fue un sábado y el martes falleció, fíjate. ¿En serio? Eh, me invitó y yo fui a su homenaje. ¿Y estaba malo? No, no se miraba tan, se miraba malito y el señor, uno de mis maestros, el señor, yo recibí muchos consejos de él. ¿En serio? Yo solté mucho contra él y me decía, pues usted, casi empecé yo a soltar contra él, casi las primeras jugadas en la primera división era contra el diario. ¿Y aún así te daba consejos? Y aún así me decía, mi jefe este y esto, mi jefe haga eso, porque él tenía mucho esa palabra, mi jefe. ¿Él también no jugaba? Nunca jugaba a ese hombre, a ese hombre le gustaba jugar mucho Bacara, la baraja, Bacara. Gallo nunca te jugaba, mil pesos te jugaba ya payaseando ahí arriba, pero nunca andaba, no era jugador de gallo. ¿Y para ti, ¿quién fue el mejor soltador en cualquier época? En las épocas de soltadores, para mí, Pepe Giguero ha sido uno de los mejores soltadores. Y yo lo miraba muy, el hombre muy, te cuidaba mucho, otra cosa. Como te cuidaba, nunca trataba de cortarte, de cualquier cosa, algo así, ¿me entiendes? Era muy bueno, pero en lo que cabía. ¿Sabes quién era bueno, pero era bien cochino? Bueno, en paz y descanse, el zurdo. No de tifón, el zurdo aquí de Guadalajara. Oh, este, yo tenía que ser yo soltado, mi amigo mío, señor. Pero, o sea, no cochino, era, si miraba que era un soltador de menos nivel, se aprovechaba, como una persona que conozco que se aprovechaba aquí de este tondito. No, yo solté mucho contra él y yo soltaba, soltábamos como amigos. Yo trato de mejor cuidar y si tengo mucho gallo, cuidado ahí te voy y cualquier cosa así. ¿Cómo a mí se lo inventaste? No, no les acabas las gallas, te lo querías llevar para tu casa. ¿Cómo mantienes la karma durante una pelea? ¿O ya tienes cambio? Mira, de primero que empiezan, yo pienso que todos empiezan con nervios y ya después uno lo ve como un trabajo normal. Por eso una vez, don Carlos nos dijo, no quiero que apueste ni un solo cinco ni mil pesos en un gallo. Digo, porque ustedes, el que juega por necesidad, por obligación, pierde y me hacen perder a mí y ustedes ya no ven las peleas, lo que es normal, porque ya por mil pesos una vez están asustados. ¿Te imaginas uno ahorita que ganas 20 mil y puedes pelar? Sí, pero de por sí yo nunca he jugado en un segundo jugador y yo nunca, y sí, nervioso no he sido, a lo mejor ya ahora sí, ya los años lo hacen a uno ya verse cosas y cositas que no me miraba yo antes. Claro. ¿En cuánto es el mes de tiempo que has ganado una pelea? He ganado peleas, tenía peleas de un segundo. ¿De un segundo? De un segundo. En Arandas, una vez cuando, era la empresa de don Enrique Mabulla, Alcántaro, partido de los compadres, partidos de Adán Loza y de un señor de Monterrey, el señor del macho. De un segundo los ganábamos, ganamos dos peleas de un segundo con los gallos. Los cuidaba Panchito Valle de Aguascalientes, con sus gallos. ¿Y cuáles peleas así de...? Puro chope, pum, calla el otro como una costal. ¿Más esa noche o siempre la jugaban así? No, no, por casualidad, ese mes ganamos una o dos peleas así de un segundo, que dijimos a cabo ni la creíamos. Ahorita estás usando tú mi navaja y la de Celaya. Yo la tuyo y la de Raúl las uso las dos, señor. ¿Y botana? ¿Tú me dices una botana? Tú me dices que edite mi de una, es que trae seis de botanas. La para... Haz de cuenta que yo, yo tengo muchos años que... O sea, ¿tú le solté a mi abuela o no? Yo le solté a tu abuelo mucho tiempo, sí. Partido de Tolinga, Zacatecas. A Tolinga, Zacatecas, don Amador Bugarín. ¿Y lo solté a él? Sí, lo solté una vez. Muchas veces solté Villa Hidalgo, Yagualica, Teocaltiche, jalos, jugaba mucho en jalos, en Valle de Guadalupe, todo ahí jugaba. ¿En los ochenta, noventa? Sí, los ochenta y nueve, noventa, por ahí. Mi abuelo... Yo estaba joven todo ahí, mi abuelo, un tiempo. Una vez yo lo cuide una vez a mi abuelo y dejé las jalos abiertas, las puertas abiertas, y me dice, ay, cabrón, muchacho, digo, o las viejas o los gallos, escoge. Sí, sí. Pero es como te digo, antes y la jugadora jugaba en otro nivel de gallos, otro nivel y les peleaban bien sus gallos, les topaban. Él jugaba mucho contra el convento, lo ponían mucho contra él. Él compraba mucho a Chintón. A Chintón. Iba mucho pañinitas. A Chintón. Que yo nunca he visto jugar, pero dicen que son... Son buenos, sí, son buenos gallos. ¿Qué opinas de las botanas maestras o con clavos? Pues yo te voy a ser porque a mí me gustan más con clavos, pues yo no me gusta más nada sin clavos. Me gusta porque a veces la muevo para una y para otra y con los clavos tiene que quedar forzada allí. ¿Verdad? Las dos son buenas, es lo mismo, pero nomás son ideas de uno. ¿Y con imán o sin imán? No, yo sin imán no me gusta. ¿Crees que funciona el imán? No, pues no le veo ningún resultado. Mucha gente dice que porque es más cortador, yo no creo en eso. Yo no creo. Ahora, ¿crees que hay diferencia en tener una rabaja más recta para un asil o normal? Pues se usa más. ¿O a ti te vale más? muchos usan que la recta para la sila y todo. Yo uso, si uso la guadañita, a veces la más rectita, pero muy poco. Yo uso la pura especial. Y se las pongo a siles y a navajeros y yo veo que las heridas son iguales. Ya después vengo el día a día para que nos hagan un video. Sí, claro que sí. en el curso del 22-23, en el cambio, cambio del ángulo de la navaja, o sea, está, el ángulo está a la 11, la tubotana. Claro. La 12 en medio, 11 para la izquierda. En el cambio, ¿la cambias más para la izquierda o la cambias más para la derecha? Yo la cambio más para adentro, para el centro, para la derecha, un poquito más. Pero si el gallo, donde la puse, allí está haciendo daño, no pases de bajarla un poquito para abajo y la dejó donde mismo. La bajas un poquito. Porque allí está haciendo daño el gallo. ¿Mitú Jalisco también, él la cambiaba para la número 12? Para ahí, para adentro, le daba una. Para adentro. Pero si el gallo está cortando donde la pusiste, pues pónsela donde mismo, bájala un poquito y donde mismo. ¿Y si no está cortando? Ahí ya busca la forma de... ¿Qué haces? ¿La bajas? La bajas más si se la sumes o se la sacas para lo que sea, pero ya debes de buscar alguna forma de... ¿Y despatado también se la bajas? Pues, según Vitor, porque a veces según un gallo despatado que está con la pata engarroñada, se la bajas mucho y es bien peligroso para que se pegue solo. Ok. Entonces, ¿no se la bajas tanto? No. Cuando un gallo está en la pata para adelante es bien peligroso si la bajas mucho para que se corte solo. ¿Cambias la navaja dependiendo del juego del gallo o no cambias? No. Si el gallo está como... Lo mismo. Si el gallo corta ahí, déjasela ahí mismo. No, no, ¿para qué se la estás moviendo? Si ahí está haciendo efecto. ¿Cómo identificas las heridas mortales con un gallo de heridas secundarias? Pues, y ahí es donde sí, yo pienso que todavía pues, algunos soltadores sí les falta saber lo que hay de heridas. Uno sí, más o menos, sí ya sabe lo que el gallo es lo que te va a aguantar un poquito más, ¿me entiendes? Y de siempre, pequeño en paz, descanse. Diario, hay que guardarle un tiro al gallo porque a las últimas te va a hacer falta sacar ese tiro. Claro. Diario, conserva tu gallo. ¿Por qué le superan el pico? ¿Y para qué? Desde que yo, los únicos que he visto que hacemos hacía yo, eso yo y José Manuel el sapito, de meterle saliva al gallo al pico. Y mucha gente ha tenido hasta problemas porque piensan que les pongo algo a los gallos. No, es maña que tengo. Pero aire. Me moco la mano de coca o algo y tengo en el paladar de ponerle mucho. ¿Pero cuando le echas el aire al pico adentro? Parado, para adentro, que le sopla un paradento o de un tonto que te tendría. Que le sobras. Pues es que muchos últimamente han agarrado esa costumbre de Lupillo en paz descanse. Lupillo fue que era en paz descanse. Fue el que inventó es mucho de darles aire. Pero a un gallo que da el aire cuando trae las heridas acá en las costillas. En las costillas. Y todos piensan lo mismo. ¿Te has fijado eso? Ten las heridas en el pescuezo y le sopra. Salta el cuajarronzote por allá, me he fijado de muchos. O en el pulmón y le abres más la herida del pulmón. Lo abres más la herida. Y todos piensan que es nomás echarle aire al gallo. Hay que saber cuándo lo ocupa y cuándo no lo ocupa. Entonces para ti escucharle cuando cuando trae las heridas que la que se está acabando al aire la tráquea o algo si me entiendes. Pero muchos siempre se tienen heridas aquí yo veo que le soplan y se van solos. Ahora te gusta a ti más tapar las heridas o tapar, presionar o pellizcar. Sobar. En esa cuenta metele plumitas donde puedas para adentro y a veces de poquito. Hay que hacer el coágulo para que el gallo se cobole la sangre. Con la misma pluma. Con la misma pluma. Hace el coágulo y el gallo ya no te tiene la sangre. Es cierto que si le echas coca ahí también estás el coágulo o no pura vida. Otra cosa que también yo no he visto bien eso. Bueno, son criterios yo respeto todos los criterios de todos los soltadores y no, yo no veo ninguno de eso. ¿Cómo vas a mojarle la herida al gallo? Pues sí. Si no, se te dejarán echarle alcohol pero los que están echando ahí agua muchos yo veo que se mojan de coca y les dan una rociada de coca en la herida. Sí. Ahora, ahorita tú dijiste que echarle coca cola adentro del pico. Yo tengo mucho esa costumbre. Fíjate. ¿Para dar energía? Pues energía ¿Por qué, Víctor? Ya a la hora de soltar ya bombón agarra media botella de agua y tú... Fíjate antes qué peligro que te dejaran eso, Víctor. Oye, casi, casi le echaran el pinche garrafuro encima al gallo. Sí, sí. Pero todos, no nomás... Y ya agarramos todas esas cosas, la verdad y yo miro muy mal esas cosas. Sí, pero tú debí que fue bombón o no sé si fuiste tú bombón o alguien o no lo quiero. Ya casi todos. El gallo está acomodado en golelladito porque lo tienes y ya con el puro agua que le echas ya lo dejas ahí. Aunque el... No, pues te le mojan arriba pues queda otra vez igual. El peso ya lo tiene arriba. El peso ya lo tiene arriba. El peso ya lo tiene arriba. Es un tip para ustedes si quieren que se quede atrás eche los chingos de agua. Pero es una cosa que yo pienso que algún día se va a acabar. Yo si algún día fuera empresa y yo pusiera un reglamento en esa cosa que no... No debería ser eso también. Es mucho lo que... Una vez este... ¿Cómo se llama este cariño? José Luis. Él una vez... El bueno, José Luis. No, el otro. ¿Qué te cuadras? ¿Cómo se llama este...? Bueno, no me acuerdo. Sí. Pero él también ahora le limpió una colilla porque estaba bien llena de agua. De agua. Pues no, pero lo que pasa es que si se le puede echar, Víctor, porque todos hacemos lo mismo, ¿sí me entiendes? ¿De cuenta? Es que ya estamos... Ya nos imposieron. Está como... Ustedes ganan el gallo ya... No se ve la navaja visible y ganan el gallo, pero no saben si está atorado. No saben si está atorado, no. Ahí es otro también que no hay que meter las manos por meterla. Los jueces también deben... Ahí se procura mucho. El gallo está atorado y que se vea. Que se vea. Que se vea. A veces más porque está arriba de las pulmones de la navaja y ya lo están agarrando. Y está la pata abajo del ala y ya está atorado. Pero no están bien de visible. Le estás quitando el juego a tu gallo. Si tu gallo tiene posibilidades de tirarle, ahí el juez debería automáticamente quitarle al gallo y castigarse. Pero también es culpa del consultador por no decir ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué se va a agarrar? ¿Por qué lo va a agarrar? ¿Dónde está visible la raja? Pero ¿te has llegado eso que ya se levanta uno y ya se levanta el otro o ya al juez le sigue la corriente? No, y antes no. Antes no. Antes te agarraron a la gallo y te lo quitaban. ¿Qué te parece la prueba ahorita que están haciendo en el Inter la prueba de continuidad? Pues mira, yo ahí en el Inter casi son puras inventaciones que hacen casi. Está bien. Respeta su juego de ellos pero yo no la veo bien. O que lo ponen de la espalda y le viene fundido. ¿Eso qué? Eso es una burla para el gallo eso. Es una humillación para el gallo para mí. O estaban echando spray y tenían sus botellitas que por el COVID y yo mire, oye, todos los autores metían la botella en su boca y luego viene el otro y se le ponían la botella en su boca para cuidar el COVID. Sí, y eso que te digo de voltear el gallo con las patas para arriba y voltearlo con su rabito para arriba es una humillación para el gallo. Después de que ya lo mataron y todo, todo hacerles abuso es una burla. Pienso con todo respeto a los del Inter y a Cesario. Hace muchas reglas buenas pero también hace muchas reglas que no están bien. También. Ajo me meto en contravesa pero con respeto. Con respeto a todos cada vez que no son opiniones. O sea, eso de la prueba de acontillado no me gusta. Esa prueba de levantarse a los 15 segundos y luego se van a las cortas con un gallo completo. ¿Entero? No se puede. No se puede. No se puede. Está bien peligroso. Para mí deberían de ser dos pruebas de abrir, como van. Y dos al centro y la última dejarlos hasta que lleguen ahí en el centro. La de la Intermedia. Dejarlos hasta que lleguen. Porque se van a la... ¿Y con gallo entero? Ahí estás arriesgando la mano tanto como... O hasta el juez. Esta juez porque no... Ni tú tienes miedo de soltar, no lo soltar en la raya porque tienes miedo. El otro, estamos igual los dos. Eso no está bien también. Cuando traes un gallo de ese lado de la derecha, ¿la izquierda se la quebra? Se la quebra uno o sacarle la pluma también es muy bueno, Vitor. Sacarle las plumas de la buena, de la buena, de la buena. La otra ya que le quebra ya está quebrada esa. ¿Es mejor sacarle las plumas? Sacarle plumas a veces. Sacarle dos, tres, cuatro, cinco, siete plumas de la pareja. ¿Es mejor que quebrársela? Cualquiera de las dos cosas, pero yo a veces tengo la costumbre de sacarle plumas. ¿Te gusta más? Me cortó el gallo por nársela quebrarme ese día. Bueno. ¿Qué haces cuando traes una buena? Pues, soltalo, Vitor. A veces se le da un negre poquito para adentro y si ves que le cayó, pues sigue le dando y si ves que no le cayó, suéltalo, rocéalo. Recuerde que tenemos ahorita paquetes de botanas gratis en pagos y también tenemos pollos ahorita ya acabamos de natar los nuevos pollos. ¿Ya tienes pollos ahorita también? Ahorita sí hay pollos, sí, Vitor, ya hay pollos de seis, siete meses ahorita estamos levantando ahorita y ya hay para cambiar de pluma, también estoy cambiando de pluma algunos ahí. ¿Cómo dan los que dan de pluma? Los que dan de pluma se están dando a tres quinientos y lo que está levantando es según ya que los vean la gente, me gusta a mí que, no me gusta entender hasta que los vean ellos. ¿Te pueden hablar por teléfono para...? Sí, claro que sí, cualquier cosa o algo así. ¿Para tú adelantar la pluma ¿cómo lo haces tú? Yo pienso que eso no tiene de... Nadie va a hacer lo mismo. Mucha gente te lo baña, mucha gente te quiere... Mucha que eso, yo pienso que son cosas de naturaleza, Vitor. Muchos decían que porque les dan que más mil unos días o tres días, otros que sabe qué, pero el gallo es su gallo. Fíjate, yo me he notado eso, tenía unos gallos ahí y dije que quería jugarlos para San Miguel ahora que viene la fiesta y les saqué las colas que para aventajarlos da. ¿Para septiembre? Para septiembre y los que dejé con sus colas normales están más aventajados que los que les saqué las colas. Y unos que se las dejaron y están más bonitas y más... Los que los dejé sin sacarse. ¿En serio? Los alcanzaron. Es una forma de la naturaleza del gallo. Enpluma cuando va emplumar. Y si un gallo no es un pluma es porque tiene defectos, está malo, hay que escosa, ese gallo no está bien. Bueno. Este, ¿cuándo estás escapado? ¿Qué haces? Vos, échale vago es lo único que puedes echarle un gallo allí. Echa calor en el... Calor en el lomito y calor en las tripas. ¿Y una pechonadita? No más, no debes. Muchos acostumbran de mojarles la cara también, es un malo gallo. Cuando estás estripado, mojar la cara, cuando le mojes, muchos tienen la costumbre de no chillar al gallo cuando está acapado. Y el gallo tienes que aprovecharlo rápido. Si lo dejas, que se te enfrie es peor. La famosa, la gran pelea famosa del comino contra bombón. Ah, esa pelea, perdón, me que fíjate. Yo pienso, yo la vi, bueno, mi criterio mío, yo pienso que si lo chilla, el gallo sí peleaba el gallo. Sí. ¿Y cómo lo dejó? ¿Y comino le echaba la culpa al juez? Porque no le... Es que el gallo, es que el gallo tenía que pelear al gallo para poderla ganar. ¿Cómo va a ganar el gallo? ¿Se va para un lado? Se ve bien claro que se va para un lado el gallo. No de juicio. Le hace falta gallo. Ahora, pues si se va a ir, todos modos, chillalo y no te queda la duda. Sí, exactamente. Ya lo chillaste, lo vas a perder. O mejor chillalo. Chíllalo bien. Cuando el gallo empieza a desmayarse, ¿qué haces? Sentalo, que se recupera. Si lo sigues forzando, lo vas a acabar. Porque mucho más, yo he dicho también que la gente se acaba el gallo. Eso. Es un costillazo y lo manda y lo manda y tú mismo lo acabas. Es lo que te dije. Que dijo Pepecillo una vez, dieron el gallo aquí, cuídalo, conservalo. Una vez, no voy a decir, pero estaba asustando a Lupillo en una jugada privada. No, perdón, estaba asustando otra persona. Por respeto a él, no le voy a decir quién fue, pero ya mejoraba mucho. Y estaba Lupillo a un lado de ahí, conmigo, y le soplaba para adentro para el gallo y luego se pone morado, morado, y luego como se le pasaba y ya. Y le soplaba y se pone morado, morado, y se le pasaba. Y dijo, mira Borín, no todo el tiempo te ponen el aire. No. Aquí le das aire una vez y ves el gallo, si le ayuda, le cayó, o no le cayó bien. No le cayó, sí. Porque muchas veces hacemos las cosas nomás por hacerlas, pero hay que ver si le estás sirviendo o no le estás sirviendo. Así es, así es. ¿Qué te dije ahorita? Hay que ver cuándo le da. Cuando es no buena, pues dale aire una vez y si ves que le cayó, sigue le dando y si ves que no le cayó, ya no, ya déjalo solo. Sí, cierto. El gallo a veces solo te va diciendo lo que ocupa y lo que no ocupa. Sí, cierto. ¿Cómo sientas un gallo en las líneas para que no des de fondo? Aparte de echarle medio galón de agua. Pues, Vítor, ahí sí es una cosa muy que te dijera no le entiendes al gallo. No le entiendes al gallo. A veces tú piensas que te va a llegar y no te llega. Y quedas como tonto ahí. ¿Por qué no lo usen todos si le asientan la gana? Y son cosas que le van a pasar a uno. ¿Y la pelada más difícil que has tenido en tu vida? Ah, pues muchísimas. Le suceden a uno muchas. Muchas, muchas. ¿Y cuál fue el triunfo más chingón? Pues no, ya no tengo idea, Vítor, porque sí han sido muchos. Sí han sido muchos triunfos. ¿Tu hijo juega a gallos? No le gustan, Vítor, los gallos. ¿No le gustan? No le gustan los gallos. Le gustan más a mi hija que a él. Que le guste. Si viene y me ayuda y todo, aquí también en el palenque aquí me ayuda. los dos, los dos me ayudan y todo. No, no le gustan los gallos. No, 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 tiene su negocio y de él. Qué bueno, qué bueno. Este. Ya quisieras, ahorita como están las cosas, mejor. Pues sí, están medio feitas ahorita. Cuando traes patado tu gallo, ¿es mejor sentarlo o soltarlo de parado? Si el gallo trae la pata para traer diario sentado lo más que se pueda. ¿Y entrocarlo poquito? Tratarlo de que espere, esperarlo poquito, lo más que pueda. Entrocar es esperarlo todo. Esperarlo poquito. Muchos dicen que tronconeal hay que esperar el gallo de diario. Cuando tu gallito trae la pata para adelante, pues, es lo que tú quieras, si lo ves con fuerzas, pues déjalo que vayas, déjalo echado, como tú lo sientes. Cuando se liga un gallo, ¿por qué se liga? ¿Y cómo lo reglas? Fíjate que eso, Víctor, yo lo he visto y son cosas, gallos mañosos que se ligan, se las quitas y se las pones. Lo mejor que hay para un gallo ligado, decirlo, y le voy a decir, es ponerle, quitarle todo el tape, todo, y ponerle una toalla mojada. Mojada. Totalmente mojada. Mojada en el hielo, déjala que se, se queda desbaratar, pónsele al pato, al gallito en el espoloncito, pone su botanita y es lo que puede ser. Si el gallo se desligó, se desligó, ya no se desligó. Ya es maña del gallo. Ya es gallo mañoso. Una liga en la otra patita, cualquier tape, es mejor el tape que la liga y si se ligó, son gallos carambas que ya cuando peleen, ya se les quitó. Un tape bien empapado en hielo. No, pero el tape en el otro lado bien apretado. Sí, un tape en la pata derecha, bien apretado y mojar la toalla en el hielo y ponerle una servilleta. ¿Cómo se puede amarrar un gallo sin espolón? Se le hace un bozalito de puerco para los dos lados y sale. Yo los amaro muy bien. ¿El día del evento no se da como? Sí, se les da para los dos lados, sí se puede ver muy bien. Ok. Y este, ¿prefieres dar peso o prefieres amarrar en la derecha? Pues fíjate una cosa, yo a veces prefiero dar peso un poquito. Así que dar pata. Sí. ¿Casi no se ve si da pata? Casi ya no, eso es cosa de los pastores a veces. Y veces de las punteadas, ya ves que ahorita llegan y les meten mucha comida a la hora de la jugada y es donde a veces anda batallando. Brian los juega muy vacíos, ¿no? Muy vacíos, sí, pero nunca andaba batallando los pesos, no he fijado yo eso. Porque tienen, tienen, tienen este, tienen selección. Tienen su selección. Para mí las tres cosas, las tres bases es, este, genética, salud, súper salud y selección, para mí. ¿Cómo controla los nervios en las cortas ante los gritos de todo el palenque? Pues yo, lo personal, yo a veces no volteo, yo no le hago caso a nadie, Víctor, lo que se te venga la idea. Lo que se te venga la idea, una pelea que la quieras hacer tablas que está muy complicada, tú consígalo con el patrón, lo que él te diga. Y ese patrón te da la confianza, pues ya vas a hacer lo que tú digas. Una pregunta, este, controversial. ¿Te han pedido que echase un toro? Nunca, Víctor. ¿Nunca? Nunca, yo bendito sea Dios, nunca he tenido problemas. Y si me dijeran, ahí le entregaba su gallo al señor, aquí está su gallo, gracias. Salte del palenque, dile gracias. Ya no me voy a hablar más de California, ya le prometí que no iba a hablar más. ya, 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 cálmate, mujerín, cálmate, 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 ya, ya, paz. Un saludo a todos mis amigos de California, de verdad. A este, al mecánico, a Quiñones, a mi amigo Ávila, a Lupe Soltador, a Martín Soltador de Sacramento, este, a todos mis amigos allá, a señor Pinto, un saludo también, a Oscar Salvio, a Los Reyes, también muy amigos míos. Un saludo a la par de para todos. Este, ahorita, ¿quién ves los mejores Soltadores ahorita, aparte de ti mismo? Pues no, Víctor, yo ahorita, yo veo con muchas cualidades, pues todos son buenos, Víctor, el gallo que te hace, pero pues el pomón yo lo veo muy bien, soltando muy bien, el giro, soltando, se ven dos, tres, yo miro que van a unos muy para arriba, yo les veo a dos muchachillos, muchos muchachos que les veo mucho, a un muchachillo de Querétaro, que también nos va ayudando, un morrito de Querétaro, un morrillo muy morrillo, uno que parte de un morrito, que parte de un chiquitín, siete años, y le miro muchas cualidades a ese morrillo. Muy serio. Muy serio, el pájaro también, es que te digo, ese morro que no se nos da, yo también es muy joven, y le veo mucho futuro a eso, por lo joven que están, ¿verdad? Y ya, yo los veo soltando con los grandes, y no se timiden, no se timiden, no tienen, no tienen nervios, tienen valor, para topar eso. A este, Beto Peña. Beto Peña, también mi respeto, si también es otro de los que lo veo, que van, perdón, que no lo he mencionado. Aquí les voy a, va a estar bien, de volada, de volada, los medicamentos que tenemos, Cosi Pro, Ahí están las botanas, ahí están las botanas de la espalda, todas las botanas. La 5500, la Enromex Pro, que es un antibiótico, la Fos V12 Max, que es como la catosal, un poquito mejor, y las que matan, las de un patín, las de un patín, y aquí están las famosas pardas, tu botana está bien ladeada. Ladeada para adentro, sí. ¿Por qué? Es lo que te digo, yo costumbro esas botanas diario, al empezar la pelea, y así veo que no corten, ya empiezo a cambiar las otras. Ya cambias a otra, si no te funciona. Ajá. Este, Beto Peña, también te llamas muy bien, Sí, yo también, y muy buen muchacho, lo que sea, muy decente. Pues es lo que te digo, Beto, mi respeto, muy buen saltador, muy bueno. Lo que pasa, que sigue siendo muy bueno, pero pues ya vamos de pelado, yo y mi cuñado, ya de que seamos, verdad que sí, pero todavía les vamos a dar lata, un rato, todavía cuñado, les vamos a dar lata, un rato más. ¿Cómo sueltas un asil, en contra de un navajero, y cómo sueltas un navajero, en contra de un asil? Pues es que ya a veces, lo que pasa ahorita, que ya a veces, los patrones, no es lo mismo que dicen a uno, o los pastores, no quieren que los chilles, ni navajero, ni así, parados, y parados, y parados. Es que se cambiaron todas las costumbres de antes. ¿Un tip para un soltador, que va empezando de nuevo? Que no tener nervios, y que el patrón te tenga confianza, y que te dejes trabajar. No tener nervios lo principal, no apostar, y traer sus buenas navajitas, todas con buena navaja, entonces cosas bien como debe ser. ¿Tú la arafilas muchas veces, o más o más? No, una vez para la segunda, la pongo nueva una vez, y la afilo otra vez, me gusta mucho en la segunda afilada, para los pesos livianos, ok, y la veo, y ya no, ya no. ¿Ni para cambio? Para cambio, de esas, las que veo con la vena más, les da una, o a la cambia, si tú sabes, que la navaja ya está muy ya, cortadito o algo, sí. Este año, ¿cómo ves? Este año, que es la temporada que acaba de pasar ahorita, o la que te hacen ahorita, a Cascabeles le dieron, y el año pasado fue Magdalena Sonora, ¿qué te gusta para este año? ¿Para este año que viene? ¿O el que vamos a pasar? Ese que viene. Este que viene, pues va a estar duro hermano, yo veo que se están armándose todos mucho, muy bien, todos quieren ganar, pues ¿quién quiere perder? Cuando vamos a un palanca, todos van con la intención de ganar, no se puede ni modo, pero sí, pero ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar la riña, Cascabeles, Magdalena y Carboneras, ahí están tres o tres diario, son los tres que diario, por sus últimos 12 años, ellos han ganado. No más. ¿Cascabeles y Carboneras? No más te digo, sí, y hay partidos muy buenos, te digo, más chicos, pero no sé qué pasa, no, no, no. ¿Y crees que este año, Carboneras gane el gallo del año? Sí, pues si no lo ganamos, hay que echarle ganas, todos modos, si se puede, bueno, pero hay que echarle ganas, es un Dios, pero sí, a ver, vamos a ver quién es, lo que pasa es que va a venir un año duro para el que viene, por selecciones y todo, ¿me entiendes? ¿En qué modo? En los palenques y todo, yo pienso en dinero económicamente. ¿Crees que va aquí? Pues ojalá, Dios quiera que no, no queremos que no, pero ojalá, sí que todo siga bien. Está bien. ¿Crees que tenga ahorita Carboneras para ganarle a Cascabeles? Pues volvemos a lo mismo, son los dos, tienen un nivel de gallos muy bueno, yo la verdad, para los plumes, mi respeto, la verdad, la verdad, son los cocos de nosotros, con los únicos que les hemos ganado a esos gallos, son con los giros, con los giros, con los amarillos, es muy trabajo su ganarles a los gallos de, de este Robert, sus plumes son muy buenos y los únicos que podemos ganar son con giros. También, creo que tenemos unos asiles, a ver, vamos a ver, a ver cómo nos juegan este año. ¿De Jim? No sé de quién los trajo el patrón, la verdad, no sé de quién se trajeron. A lo mejor tú lo viste a jugar unos giros medios piratitos que jugábamos jugando asiles medios piratillos. No lo acuerdo. Sí, jugamos unos este año, son buenos los gallitos y también tienen muchas cualidades para ganar. Si yo tuviera yo, 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 navajeros o asiles, yo quiero por un navajero. Pero navajero, ve a Valle, los navajeros te lo hacen pelear como asiles. Brian últimamente, los navajeros, le echamos dos amarillos, Batia, también a Robert ahí, y navajeros, y también pelearan como asiles, boxeaban y boxeaban y boxeaban, boxeaban mucho y tú sabes que el navajero, si se cortan parejos, va a ganar el navajero. Más castudo. Más castudo, lo va a ganar, aunque sea. Es que en las cortas te ayuda, te ayuda y el asil se queda parado ahí, el primer potazo lo va a recibir. Sí, Sí, también los enseñan a pelear muy bien ellos, pero son contados los que los enseñan a pelear tanto. Pero sabes, aquí le veo un truco, o sea, para que tú hagas que un navajero juegue como asiles, es bien fácil, nomás tú palo contra asiles. Contra asiles, ellos como lo hacen. Como ahorita, es un fenómeno ahorita que es gallo gallinas. ¿Te gustan o no te gustan? Volvemos a lo mismo, pues esos gallos, no creo que ni finos deben de ser, no ahorita. Para mí el gallo fino, pues ya lo conocemos qué color son toda la vida. Ahora, los computadores de Bush, ¿cuándo salió? Cuando eran, eran giros, giros, giros. Y la verdad, tú sabes que esos giros tampoco no son muy aguantadores de heridas. O sea, los cortas como que se... O va a que eran bien cortadores. Volvemos a muchas cualidades, pero no son gallos que aguanten las heridas. ¿Verdad que no? O va a que eran cortadores de las heridas. A toda la gente. Y nomás con él pelean. Esos gasejitos. Yo los he visto en otras manos y son unas changas. Y en sus manos eran unos demonios. Sí, cierto. Sí, cierto. Él era muy bueno el viejo. Y últimamente no sé qué le pasó ya. No, no, no. Pues también todo se acaba, Vitor. Yo creo que sí va a llegar otra vez a su momento hasta empezar ganando. Pues todo, yo veo también como ya cansado, también, no te creas, Vitor. Todo ya se cansa la gente. Bush es muy, es muy terco. Yo, es lo que yo veo de Bush. Pues usted, tú sí lo conoces, Vitor, muy bien. Sí, lo conoces bien. A veces me habla, a veces uno siempre sin hablar. Y yo también, yo lo estimo de viejo porque lo tengo mucho dinero de conocerlo, pero... Yo tengo mucho dinero con él porque yo cuando, cuando mi muchacho, yo lo mandé con él tres, cuatro meses, a enseñarse a cuidar. Y Bush no quería. Bush, échame la mano. Y ya me dejó llevar a mi muchacho y ahí aprendí muchas cosas. Mi pastor. Y todo el mundo lo ha hecho con él. Yo por eso, yo nunca hablo más de Bush. Que, que, que yo pienso que va a recuperar esa parte como grababa antes, sí pienso. También, Changoleón, también, Oscar Rubio, también. Dije, oye, encima a mi muchacho, no, qué bugarín, enséñalo, cabrón. Y ya me hizo favor. Entonces, tengo la confianza con muchos partidos de pedir favores y me lo han dado. Y eso se trata, pues esta cosa, a mí si un consejo me lo piden de lo que puedo, yo estoy para ayudar a cualquier muchacho que anda empezando, ay, le dalo las cosas que uno sabe. ¿Tú nunca me le ha dado una llamada? Eso sí te agradece y se te admira. Sí, gracias, Víctor. No, y los consejos que puede irnos se los da uno de gusto a todos cualquiera, pues a lo mejor ya los carmas ya están más cabrones que uno, pero somos los que pueden ayudarlos. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues saludos a todos, ya estamos para servirles, ahí está mi teléfono, ahí lo tiene Víctor, ahí va a salir. No hablen, no hablen, no hablen, no hablen para platicar, por favor, hablen para pedir pollos, van a 3,500, no, no sé, a 3,000 y a 3,500 los gallos. No, para platicar y para todo, cualquier consejo, algo, no se crean, ya saben, aquí tienen un amigo, ya saben, para todo lo que se ofrezca, somos amigos de toda la vida y saludos a todos los que nos están viendo y todo, ya saben, aquí estamos para servirles. Comenten y comparten, nos vemos en el 22 y 23, señores. Ahí estamos, sigan mis ligas, Dios me lo bendiga a todos. Ahí estamos, gracias por habernos acompañado. Aquí estamos, algunos de los triunfos, Las Carboneras, este fue el 22, San Juan de los Lagos, Ira Nomás, La Parda. Cuando era joven. ¿El año pasado? Fue en el 2001. Este es uno de Zacatecas. Los Sabinos, de Chuyayala. Ah, Chuyayala. Cuando jugaba Don Chuyayala, mira los Sabinos, ahí están. Cuando andaba Tranquilino de Pastor. En el 2008. Ahí estaba Tranquilino o no? No, pero él era Tranquilino de los Pastores en ese tiempo. Ahí estás tú. Aquí están Las Carboneras. Contra Cascabeles. Contra Cascabeles. Ahí estaba, ¿cómo se llama muchachos en medio del azul? Panchito. Panchito. Panchito, Brian. Brian. Y hace poco de esa jugada no hace tanto. El muchacho que está al lado. Chilo. Chilo. Chilo, Julio, el giro y la parda y estamos con el equipo. Aquí, Querétaro, 2005. 2005, la blanquita. Cuando jugábamos contra dos arroyos diarios, casi diarios. Era contra Kikipan, mira, ahí está. ¿Le ganabas o te ganabas? 6-3 le gané eran los dos días. ¿Y eras más ganador o más periodo contra Kikipan? No, ya quisieras de todas formas. Está el trébol. El trébol. El Alfredo Barba. Reconocimiento. ¿Quién está? En una palanca de Guadalajara. Ahí está Don Ismael el cantadito, mira, todavía. ¿Quién nos platica de cuantitán? Don Ismael Esqueda, mi patrón también de toda la vida, cuando Rancho San Pedro y yo le amarré. De los mejores partidos que había y jugaban mucho dinero. Y también él y Mabú. Mabú, Don Enrique. Mabú, una fina persona. Rancho el 7 de Rogelín. Ahí está, eso fue en 2017. Otra vez partido ganó Carboneras. 2017 de mayo. Con los machos. En los machos en San Marcos en Aguascalientes. Quinta Denny. Quinta Denny. 2016. 2006, La Blanquita. La Blanquita. En San Julio. ¿Ya no puede jugar allá? Sí, ya no, ya el señor no quiere jugar. Otra vez La Blanquita, 2005. Dile que se le ingrese. Sale Potosí, 2005, también Blanquita. La Blanquita, ya. Este de Palenque de aquí, de La Parda, hace jugar los sábados. Los sábados vamos a empezar a jugar otra vez ya en los últimos sábados de octubre. Derby de... Derby de 10, ya 5, ya 20. Según como veamos, Victoria, la economía no está muy del otro mundo. La Fortuna, ¿quién son? 5, 4, muy a huevo. Es un partido de México que venía. Andaba Ray, con ellos, ahí está Ray. Pero ya es el pastor. ¿Ahorita, quién te gusta de pastores ahorita? Pues, Víctor, los que te dicen de Cascabel, es muy buenos pastores. Los que te dicen de Carbonera, vos te digo, volvemos al mismo. Sí, sí, están muy parejos. Sí, sí, silado. Estaba bien chiquillo. Las Carboneras. ¿El mejor soldador? ¿Te tocó? El 2018. ¿17? Ah, 18. De León, Guanajuato. ¿Cuántas veces te han dado? Fui de soldador del año. ¿Cuántas veces? Fue como 5 años que se cuidó. ¿Cuándo fue partido del año? Fuimos, un reconocimiento que nos hicieron ahí. Ray también era muy bueno, ¿no? ¿Mandé? Ray era. Ray, sí, fue cuando andaba gan y gan. ¿Trujillo? Ah, este, mi primo, Juanito Campos, sí los conocí. ¿Cuándo fue? Fue en el Puente Grande, en Guadalajara. ¿Ya no suele, ya no suele a los canos? Pues, ya no juega Don Chava, ya ves, pobrecito, la targa de que le sucedió de su esposa y todo eso, y el señor. Bueno, compañeros, ahí está el Palenque, están las zonas para las jugadas de 5, 10 y 20. Aquí estamos en San Juan de los Lagos. Bendito pueblo de la Virgencita de San Juan. Pues, muchas gracias, Parda. No, ya está, muchas gracias a ti por venir, vení, tomarte tu tiempo de venir. Y ahí está la botana de la Parda, que va a ser. Ahí está la botana que usamos, que va a enseñar cómo mararla, cómo mararla sin espolón, sin espolón, y cómo hacer cambios. Muchas gracias, compañeros, cometen y comparten.